Gracias por continuar con nosotros. Una de las principales prioridades este año para los legisladores de Nueva York es centrar sus esfuerzos en ayudar a los gobiernos locales, las escuelas y los hospitales para protegerlos contra los ciberataques. Esto después de que una ola de este tipo afectara a varias instituciones. Vamos a profundizar sobre esto con Israel Reyes, experto en seguridad cibernética. Bienvenido nuevamente y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrea. Es un gusto estar contigo y con toda tu audiencia. Te mando un saludo desde Santiago de Chile. Saludos. Está bien lejos hoy día. A ver, una de las grandes preocupaciones son estos ataques de ransomware en las escuelas, hospitales y también que van dirigidos contra gobiernos locales. ¿En qué consisten esos ataques y qué daños pueden llegar a causar a estas instituciones? Yo también a veces me pongo a pensar qué pasaría si hay un ataque contra una institución financiera, los bancos, y qué impacto llegaríamos a ver nosotros. Bueno, mira, Andrea, fíjate que del 2016 al 2021 tuvimos un incremento de más del doble de ciberataques a hospitales y a las escuelas. Y es sumamente preocupante cuando hablamos de hospitales, porque recordemos que si los hackers atacan un hospital, atacan la información de los pacientes cuando hay emergencias para un paciente, literal, los médicos no tienen acceso a esos récords médicos que le pueden costar la vida a las personas. En Nueva York, este grupo de legisladores pasó una ley precisamente en un modo de prevención para evitar este impacto de estos ciberataques. Recordemos que también en el último año pasamos de tener 43 ataques a nivel nacional a hospitales a tener 91 ataques. Es mucho, es alarmante. Y es el problema aquí que tenemos es de que es muy difícil hacer la investigación y la persecución del delito cibernético porque muchos de estos hackers, muchos de estos actores maliciosos no se encuentran en Estados Unidos, se encuentran en otros países como en Rusia, como en China, como en Corea e inclusive en Irán. Y esto es lo que nos preocupa. Y como bien lo dijiste, Andrea, no solamente ataques hospitales son alarmantes, pero también al sistema financiero porque pueden borrar las bases de datos, destruir la información. Imagínate, sería un catástrofe para la nación. Entonces, estamos hablando de lo que está ocurriendo y el hecho de que cada vez más ocurre con más frecuencia. ¿Pero por qué? Es porque estos individuos que están trabajando detrás de estos ciberataques, pues consiguen información personal de las personas, pueden aprovecharse financieramente y es difícil de encontrarlos. ¿Por qué está ocurriendo con tanta frecuencia? Bueno, mira, está ocurriendo con mucha frecuencia porque están cambiando las variables del terreno, del terreno de juego o del terreno de guerra. Recordemos que hay muchos hackers que ya no son personas, que es crimen organizado o que son hackers que están patrocinados por algunos gobiernos. El ataque que se le hizo a Colonial Pi, el ataque que se le hizo al Banco Nacional de México que le costó millones de dólares eran ataques que venían de Norcorea, de un grupo de hackers que trabaja para el gobierno de Norcorea para encontrar dinero. Estamos viendo un crecimiento de hackers patrocinados por gobiernos hostiles, además de que tenemos un conflicto armado entre Rusia y Ucrania, donde también los ciberataques ya son parte de estas nuevas armas cibernéticas y de la guerra cibernética. Hemos visto también problemas en los aeropuertos, en el transporte, en los oleoductos, que simplemente parece ser que es una falla tecnológica, pero que nosotros los expertos en ciberseguridad y después de analizar los eventos podemos llegar a una conclusión con un alto nivel de probabilidad que se trata de ataques cibernéticos a infraestructura crítica. Por eso estamos viendo más y más ataques en sectores críticos como son los hospitales, el transporte, el sector energético de los oleoductos. Ante esta situación que sigue empeorando, como mencionaste, ya los legisladores en Nueva York estarían tomando pasos para realizar algunos cambios, pero más bien cree que deberíamos estar tomando más acción a nivel nacional. Totalmente, necesitamos tener más acción a nivel nacional porque recordemos que ahorita los cambios de la ley que se hicieron en Nueva York son a nivel estado, entonces necesitamos cambios a nivel federal que incluya a todos los estados, pero también necesitamos crear un centro de emergencia a respuesta de ataques cibernéticos por sector de infraestructura crítica, también necesitamos dar más educación a las personas para que protejan su información, sus datos y sus sistemas críticos, porque muchos de ellos son trabajadores, trabajadores de un hospital, trabajadores en un banco y al que van a atacar va a ser al ser humano, a la persona, primero es a la que van a atacar para que a través de ese dispositivo comprometido o hackeado, ellos puedan tener acceso al hospital o acceso a las bases de datos de los bancos, necesitamos educación, necesitamos marcos jurídicos, necesitamos más colaboración entre el gobierno, el sector privado y los ciudadanos y sobre todo muy importante para los jóvenes, necesitamos generar, crear especialistas y expertos en ciberseguridad, porque hoy en día hay una escasez de estos personajes, de estas personas que sepan y que tengan la especialidad en ciberseguridad, una oportunidad para los latinos para estudiar estas áreas de oportunidad que es la seguridad cibernética. Que sin duda habrá mucho trabajo en ese sector y mientras tanto nosotros tenemos que ser muy cautelosos con nuestra información personal y como usted dice información es poder informarnos y también estar muy al día, muy pendientes por ejemplo de nuestras cuentas bancarias para estar seguros de que no haya ninguna actividad inusual. Muchísimas gracias experto en seguridad cibernética Israel Reyes. Buen día y buen viaje de regreso a Estados Unidos. Nos vemos pronto en Estados Unidos. Saludos desde aquí, desde el Congreso del Futuro y felicito a la Comisión de Desafío del Futuro de aquí de Santiago de Chile. Un abrazo cálido. Saludos, cuídese.